Me dices que quieres volver mujer, que quieres una oportunidad más Después de haber traicionado todo el amor que te di mi amor Vete, vete de mi lado Ya no te quiero, ya no te amo Así que vete, para siempre, de mi lado Dile ese guacamata Ya tú sabes Me empieza Ven, ven, ven Un día me enamoré de una hermosa mujer Y ella decía que me quería, que me amaba, que era todo en su vida Y ella decía que me quería, que me amaba, que era todo en su vida Andan diciendo que se va, cada que se molesta Andan diciendo que se va, cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, ya no le voy a rogar Que se vaya, que se vaya, ya no le voy a llamar Ya no le voy a llamar Vete, vete de mi lado Ya no te quiero, ya no te amo Así que vete, para siempre, de mi lado Vete, vete de mi lado Ya no te quiero, ya no te amo Así que vete, para siempre, de mi lado Así que vete, para siempre, de mi lado No, no Me amenazas Me atormentas con dejarme Pero sabes Ya no te quiero Vete Hey Taghi Taylor Ya haré producciones Un día me enamoré de una hermosa mujer Un día me enamoré de una hermosa mujer Y ella decía que me quería, que me amaba, que era todo en su vida Y ella decía que me quería, que me amaba, que era todo en su vida Andan diciendo que se vaya, cada que se molesta Andan diciendo que se va, cada que se molesta Que se vaya, que se vaya, que se vaya Ya no le voy a rogar Que se vaya, que se vaya Ya no le voy a llamar Ya no le voy a llamar Vete Vete de mi lado Ya no te quiero, ya no te amo Así que vete, para siempre, de mi lado Así que vete, para siempre, de mi lado Estudio That is music Rio de Perú No te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero No te quiero, ya no te quiero